hola amigos que tal estamos aquí ahora en un car wash este lavado a mano es un lavadero de carros a mano este día vamos a hacer un pequeño vídeo lavando el carro pero esta vez a mano espero les guste el vídeo y esto trabaja así usted le echa las monedas que ellos le cambian aquí en la tienda el vacuum vale un dólar la aspiradora vamos a echar el dólar a ver si trabaja de verdad si trabaja no está muy sucio este carro hay que cuidarlo yo lo cuido y ustedes pueden ver que no está tan tan malo no sé cuánto dura el dólar que le acabamos de echar puede ser unos 35 minutos ahora vamos aquí a tomar el vídeo atrás la basura aquí se puede botar también o no este no lo acabé de comprar pensé que era viejo la comida de anillo y yo voy a estar ya miren qué fácil muy práctico no se les olvide darle like a los vídeos es lo único que les pido a cambio que me ayuden ahí a crecer como canal hay que cuidar los carros aquí es importante lavarlo siempre porque como le estaba diciendo en los vídeos anteriores que la sal que tiran para la nieve puede llegar a picarlo y eso no sería bueno miren qué fácil y rápido y vamos pues esto es lo que tienen que hacer primero lavarlo digo perdón la va a poner el vacío después vamos al frente a que la máquina lo lave bueno en este caso sería yo porque este lavado es a mano ok ya estamos aquí adentro del lavado de carro vamos a bajarnos para a conectar la máquina estamos ahora en diciembre ya estamos año nuevo casi y no está tan caliente el clima está bueno el clima, está como 60 la temperatura por ejemplo tengo que que ya perdí las cobras o aquí las antres y esto aquí como voy a ver como efectivas y esto aquí como voy a ver como efectivas o aquí las antres son pales o aquí las ceras aquí no estoy muy seguro son muy efectivas le meto dos dólares para empezar y 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 ah y y y Ahora voy a tirar dos manos porque se quente la acción. Ahora voy a tirar dos manos por el tiempo, tenemos tres minutos y medio. Ahora voy a tirar dos manos por el tiempo. No me vayan a burlar, feliz. Estoy muy cansado. No me van a ir a venir. En este video tengo un charredo por ustedes, todos los suscriptores y lo que están viendo. Es bueno hacer esto. Yo les quiero decir que estamos con un pesca caliente. Estamos con el camiseta allí. No le voy a hacer esto. No lo voy a tirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima vez! ¡Esta ultima vez! ¡Este liquidación que estoy echando ahora! Es como un liquidación verde para que saliera la granja cada cobre aproximada, cada dólar, cada moneda es un dólar, se da aproximadamente como un minuto por dólar, un y medio creo. ¡Gracias! En verdad, en verdad es fácil lavarlo, lo único que quiere es práctica, pero está fácil, vamos a gastar como 10 dólares y los lavo usted mismo, se asegura que no se lo rayan la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para lo que se atreve, si quiere lavar el motor se puede también. ¡Gracias! Me mojé un poco, pero ya pudieron ver ustedes que hacer este trabajito es fácil, aquí traemos nuestras toallitas para secarlo, aunque estos son como de bebé. Ya, usted mismo lo seca. Si no tiene toallas, aquí vienen también, aquí vienen de todo. Muchas veces cuando ustedes van al caguas, al caguas regular de las máquinas, del frío, las máquinas están... Las brochas están frizadas y rayan los carros. Se congelan. Otra cosa que quería decirles es que aquí el agua sale caliente. La primera vez que yo me percato de eso, no había visto otros caguas que tiran el agua un poco caliente. No tan caliente, pero por lo menos sí les dan agua. Agua tibia. Por eso es que mucha gente, si ustedes pueden ver, todas las personas que están parqueadas aquí, vinieron a lavar sus carros. Y es barato porque es un lavado regular aquí, lo que les cobran es como 25 dólares. Y nosotros nada más hemos gastado como 10 dólares fue, incluyendo el baque. Incluyendo la aspiradora. Incluyendo la aspiradora. Usted ya que... Y se divierte uno haciendo tu trabajito. Y también no se les olvide suscribirse al canal. Necesito más suscriptores. Compartan mis videos, denle like ahí. Que les vamos a estar haciendo buenos videos siempre. Para que se entretengan, ¿no? Ya uno se cansa de ver lo mismo y lo mismo en las teles. Algo diferente todos los días, no cae mal. Espero no vaya a ser muy largo el video. Y también a los videos anteriores, que si no los han visto. Pueden verlo, suscribiéndose al canal. La suscripción es gratis. Yo no les estoy pidiendo dinero ni nada de eso. Nada más les pido que vean mis videos. La última vez a ustedes les hice un video ahí. Lavado por la máquina. Lógico, fue más rápido. Fue más rápido el proceso, pero aquí... Aparte no tengo prisa. Aquí la gente viene a lavar sus carritos. Sean hombres, sean mujeres. Aquí la gente viene a lavar sus carritos. No queda tan perfecto, ¿eh? No sé, digan ustedes, opinen ahí en el video. No sé, digan ustedes, opinen ahí en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La misma toalla. Todos no están viendo que estoy grabando. Bueno, se cuidan entonces. Ya saben, le dan like. Muchas gracias.